La vuelta en Mesa Central, aquí en la pantalla del 13, en simultánea con Tele13 Radio y todas nuestras plataformas. Y con lo prometido, la ministra secretaria general de Gobierno, la portavoz de La Moneda, Camila Vallejo, acá en el estudio. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias por la invitación, Iván. Buenos días. Buenos días. Feliz día al día del completo también. A los que producen, claro, a los que producen completo. Nosotros vamos a celebrarlo más rato porque parece que van a llegar. Ah, qué bueno. O sea, me invita a almorzar. Por supuesto, ministro, lo que usted quiera. Usted sabe, aquí no somos muy formales. Ok, ok. Si usted tiene tiempo, se queda y almorzamos. Oiga, los completos cuestan más ahora por la inflación. Que es el problema más acuciante para los chilenos, ¿no? Supongo que para el gobierno también, por lo tanto. Así es. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una situación muy, muy crítica. Bueno, estamos adoptando las medidas en conversación con los trabajadores y trabajadoras, también con las pymes, para poder mejorar los salarios. Ya va a ingresar pronto. Esta semana debiese ser el salario mínimo. Esperamos que mañana ya podamos cerrar el acuerdo con la CUT, al mismo tiempo que atendemos al problema del alza de la canasta básica. Sí, al tiro de la canasta básica. Lo que está pendiente con la CUT es básicamente la progresión del... Claro, hay detalles que... ¿Cómo se llega a los 400 mil? Sí, y además no es solo el tema salario mínimo. Hay otras conversaciones que han planteado sobre la mesa la y los trabajadores por la situación crítica que se vive a nivel nacional. Pero efectivamente hay una preocupación. Nosotros creemos que ya desde la semana pasada logramos cerrar un poco la etapa de los retiros y empezar a hablar de los temas de fondo sin perder de vista las necesidades urgentes. Y por eso estamos caminando como en dos... O sea, desplegando dos caminos paralelos. Uno, de los diálogos sociales para la reforma tributaria, la reforma previsional, que parte la tributaria ya partió y la previsional parte del miércoles, pero también necesidades urgentes de la población. Y por eso, salario mínimo, canasta básica, la ampliación del seguro de cesantía, el pago de las pensiones alimenticias, todas esas medidas esperamos concretarla en los próximos días. Canasta básica, ¿qué se puede hacer? Bueno, no voy a entrar en detalle respecto a eso, lo he dicho... No, porque lo van a anunciar el martes, entiendo, ¿no? Sí, la idea es poder... Sí, martes, ojalá podamos antes, pero estamos trabajando en eso. Hemos estado trabajando todos los días con el ministro de Hacienda, la ministra del Trabajo y los trabajadores de la CUT para justamente llegar al mejor mecanismo para atender a esta realidad que golpea fuertemente no solo a los sectores más vulnerables, sino que también a los segmentos medios de nuestra población. Se lo pregunto por el ruido que hubo en la semana por el tema de la fijación de precios, de una declaración que alguien extrapoló o interpretó de una manera medio equivocada, me gusta, en términos de lo que usted había dicho. No hay ninguna posibilidad de fijación de precios, ni tampoco de rebaja de impuestos, ¿no? No, no hay, no, no hay fijación de precios, queremos que el remedio no sea peor que la enfermedad, sabemos las consecuencias que tiene muchas veces eso y por lo tanto estamos explorando otras medidas para atender al problema de manera responsable y respecto a... ¿Rebaja de impuestos? Ah, rebaja de impuestos. No, lo que pasa es que cuando uno rebaja el IVA, claro, se pierde recaudación, pero tampoco se garantiza que el precio baje, es solamente una reducción de impuestos, entonces la verdad es que no cumple necesariamente el objetivo y por eso estamos... La idea de que la inflación no es realmente un fenómeno natural de la economía, sino que es algo causado y que hay colusión de empresarios que están haciendo subir los precios, incluso un parlamentario fue a la Fiscalía Nacional Económica, pero una investigación esta semana. Sí, o sea, a mí me parece bien que hayan acciones de fiscalización y la Fiscalía Nacional Económica ante las dudas, ante las denuncias, tiene que actuar, sin lugar a duda, porque en nuestro país no podemos permitir más colusiones. Y en eso yo creo que hay que ser sumamente claro. No, sin duda, no, sin duda, una cosa es una denuncia y otra cosa es como una intuición, digamos, son cosas distintas. Claro, es que por eso creo que las instituciones en ese caso tienen que actuar para despejar dudas y si es que hay colusión, enfrentarla y sancionarla. Pero la inflación es una realidad evidente y golpea fuertemente a nuestro país y en el mundo particularmente este año por el contexto internacional, pero también por las políticas internas y por eso, si bien nosotros no podemos hacernos cargo de los factores externos que produce la inflación, sí en los factores internos y evitar a toda costa que se nos dispare aún más porque vamos a entrar en un círculo vicioso donde tenemos que decir, bueno, cómo aumentamos los recursos para que la gente se enfrente a la inflación y eso genera más inflación y así y así. Entonces tenemos que tomar las mejores medidas y la mejor medida desde nuestro punto de vista tiene que ver con generación de empleo, ingresos sostenibles, cierto, estables en el tiempo, ayudas que también puedan ser coyunturales para a quien está más afectado, mientras además avanzamos en cambio estructural de nuestra economía generando mayor inversión porque el problema es que cuando hay mucho flujo de dinero en el mercado y en el consumo pero no hay producción, se genera la inflación. Entonces tenemos que mejorar las inversiones para poder generar mayor producción en nuestro país, que genera crecimiento económico. Es interesante lo que plantea en términos del exceso de liquidez porque el gobierno anduvo en la cornice esta semana con el tema de los retiros de fondos provisionales y usted dice, lo dejamos atrás ese capítulo, ¿dejamos atrás el capítulo del quinto proyecto de retiro de fondos de pensiones o dejamos atrás los retiros para siempre? ¿Qué piensa usted? Bueno, nosotros, no me gusta ser tan tajante en estas cosas, pero evidentemente hay una votación y nosotros obviamente lamentamos que no se hayan conseguido los votos maya del oficialismo porque desde el oficialismo lo tuvimos para el proyecto alternativo, no vemos por el momento que en el Senado haya votos suficientes para insistir en esa medida, pero vamos a insistir en otros mecanismos y por eso te decía que creo que... El retiro de fondos es el proyecto del gobierno impracticable políticamente hablando, pero ¿de quién adelante? O sea, depende mucho de los senadores, pero por eso te digo, nosotros consideramos que es momento de darle tiempo a los cambios de fondos por los cuales estamos acá presentes porque nosotros hicimos campaña y hemos venido luchando por reforma estructural, para eso estamos en el gobierno y además atendemos a ciertas urgencias que todavía hay que resolver porque el plan Chile Apoya tiende a una realidad y creemos que hay aspectos que deberíamos avanzar más, como por ejemplo las mujeres que no tienen la pensión de alimentos para sostener a los hijos, a aquellas personas que todavía están cesantes, a emplear el seguro de santidad, entre otras medidas, como te mencionaba. Entonces, vuelvo al punto, da inicio a la etapa de reformas estructurales, pero sin perder de vista las urgencias que tiene nuestra población y para eso estamos trabajando en estos días. ¿Usted le pediría, o usted cree que un parlamentario leal con el gobierno debería olvidarse del tema de los retiros de fondos previsionales? Es que más que, o sea, más que la lealtad con el gobierno, porque esto no tiene que ver con una imposición sin argumento y sin razón. No, pero con estar alineado con los objetivos del gobierno, uno de los cuales es combatir la fuerza y la situación. ¿Tiene que ver con objetivos de gobierno, de programas, como la reforma previsional? Para avanzar en esa reforma requerimos una situación económica adecuada, pero también una institucionalidad que permita desarrollarla. Y eso se pone en riesgo con esta lógica de que la política pública se basa en los retiros. Y además por el contexto económico. O sea, yo creo que hemos logrado avanzar en el entendimiento del Parlamento y de la sociedad de que insistir en el retiro genera un costo social y en materia de precio mucho más alto que en otros escenarios, por el contexto que estamos viviendo internacional y nacional en particular. Por eso, esa conciencia se ha generado. Yo creo que hemos avanzado en eso y están los parlamentarios, como han logrado comprender esta situación y en el debate público yo creo que también se ha avanzado muchísimo. Ministra, a propósito, la Ministra del Interior hoy día en una entrevista en el Mercurio de Soledad Vial y Mario Mercier, dice que el martes van a tener una reunión de gabinete con los partidos. Sí. O sea, es el Consejo de Gabinete con los partidos. ¿Cómo es el diseño de eso? Sí. Nosotros tuvimos un Consejo de Gabinete con todos los presidentes de partidos. ¿El de Cerro Castillo? Oficialista. No, previo a asumir. Ah, ya, ya. Que fue en la preparación del plan de gobierno y fue muy bueno, fue en la Cañaveral. En la Cañaveral, claro. En la Casa Cañaveral, donde tuvimos una jornada de trabajo importante y eso se va a repetir ahora con el gobierno asumido. Eso es lo que va a pasar el martes. Va a pasar el martes, una jornada de trabajo, una jornada donde vamos a discutir políticamente y donde vamos, obviamente, a fortalecer ciertas líneas de trabajo. Van a estar todos los ministros, el presidente de la República y los presidentes de partidos y esto lo vamos a ir haciendo periódicamente. Yo lo dije en la jornada que tuvimos el domingo en Barrio Yungay, que ahí fue solamente con los ministros y ministras, que vamos a tenerlo, esperamos todos los meses para justamente que el equipo se mantenga cohesionado, que el equipo refuerce sus líneas de trabajo porque al final lo que nosotros necesitamos y que hemos aprendido en estos días es que tenemos que reforzar a nuestro equipo y nuestro trabajo para empujar el programa de la mejor manera. Así que eso va a ser parte del objetivo y también cómo mejoramos los diálogos tanto al Parlamento como a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general porque sabemos y entendemos que para empujar estos cambios que son grandes y profundos requerimos no solo de los votos en el Parlamento, sino que de la sociedad civil para darle coherencia con sus necesidades y con su mirada. Claro, se requieren probablemente las dos cosas y más allá de cualquier consideración respecto de lo que ocurrió esta semana, particularmente el lunes con los retiros de fondo, hay una constatación que es evidente, que es que el proyecto que impulsaba el gobierno con más o menos entusiasmo se quedó corto, en 10 votos para la aprobación, tuvo solo 68 votos y eso es una perspectiva que es muy compleja para el futuro, para cualquier otro proyecto. ¿Cómo va a construir acuerdos del gobierno más allá de los 78 votos e incluso más allá porque hay reformas que son de largo plazo realmente las que están planteando? Sí. Bueno, nosotros tenemos un aprendizaje histórico de que cuando trabajamos intensamente en generar mayorías para los cambios, logramos correr el cerco lo posible. Y ya claro, tenemos un cerco porque es una realidad y eso la ciudadanía lo sabe, tenemos un congreso que tiene varias fuerzas políticas y el oficialismo, que son estas dos coaliciones, no nos dan la mayoría parlamentaria. Es decir, siempre tenemos que tanto conversar con los nuestros, con nuestro parlamentario y parlamentario oficialista, pero para cualquier proyecto vamos a requerir mucho más que nuestras coaliciones y por eso tenemos que ir a conversar con otros y otras, con la democracia cristiana, con el partido de la gente, con los parlamentarios de derecha. Porque es una realidad, es una realidad material que no podemos desconocer para hacer política pública. Y por eso es tan importante que también la ciudadanía se involucre. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en la reforma previsional y estamos con los diálogos que van a iniciar el miércoles, tripartitos, trabajadores, empresarios de Estado y otras organizaciones, y a la gente le hace sentido esta reforma previsional y el sentido de urgencia de la reforma previsional, entonces es importante que los ciudadanos y ciudadanas hablen con sus parlamentarios del distrito que a lo mejor no son de la coalición de gobierno pero que van a tomar una decisión importante y determinante al momento de aprobar esa reforma para justamente hacerla avanzar. Entonces, esto es una responsabilidad de todo el gobierno en trabajar en esto, parlamentarios y también de la ciudadanía. Por eso yo creo que es súper importante el involucramiento en los procesos. Todos somos parte de esto. Y el sentido de pertenencia que puedan tener nuestros ciudadanos es fundamental para darle empuje y darle viabilidad a las reformas estructurales. Así que en eso vamos a trabajar intensamente. Invitamos obviamente a la ciudadanía a que se haga parte activa de esto porque vamos a requerir los votos y ellos pueden jugar un rol fundamental en lograr esos votos en el Congreso Nacional. ¿Ciudadanía que va a participar en estos diálogos para la reforma tributaria y para la previsional? Bueno, la tributaria ya se ha iniciado. Ya empezó, claro. La reforma previsional que parte el miércoles y vamos a iniciar también... Digo, pero no están circuncritas solo a los actores, digamos, sino que también a la ciudadanía en general. También a la ciudadanía y vamos a estar informando. Nuestra labor es estar informando de todo esto y luego, bueno, 40 horas, la reducción de la jornada laboral, el Sistema Nacional de Cuidados también va a tener un proceso de diálogo y la Ley para una Vida Libre de Violencia que también con la Dirección de Organizaciones Sociales estamos desarrollando y los ministerios diálogos para poder fortalecer esa discusión en el Congreso. En todo eso participa la ciudadanía, pero a la hora de los votos lo que necesita es probablemente votos, incluso como decía usted, de la derecha. ¿Cómo se hace, por ejemplo, en el tema previsional? Por lo mismo, nosotros, a ver, creo que en el tema previsional igual tenemos votos más allá del oficialismo, porque en términos programáticos no hay tantas diferencias de lo que levantó en su momento la candidatura presidencial que representó a la democracia cristiana versus a... Entonces ahí tenemos espacios de trabajo, el centro de estudio más que han compartido visiones, por ejemplo, la solidaridad, el sentido de oportunidad de las pensiones, etc. O sea, tenemos la necesidad de crear un sistema público, obviamente autónomo, que garantice pensiones justas, que garantice obviamente la propiedad de los ahorros individuales, como también el componente solidaridad, porque tenemos que ser solidarios con nuestros pensionados. Y yo creo que eso es una discusión que probablemente sea más fácil lograr acuerdos en el Congreso, sin embargo, insisto, la importancia que tiene la participación social y el rol de la ciudadanía en esto. No encapsulemos el debate solo en el gobierno o solo en el Parlamento. El rol del... o sea, venimos mucho de movimientos sociales, de organizaciones, y entendemos la importancia que tienen esos actores en el empuje de las discusiones. Que nos conectan además, nos ayudan a los representantes del gobierno y del Parlamento a conectar mucho más con la sociedad y la ciudadanía. Se lo pregunto porque más allá, como le digo, de la convicción que haya tenido el gobierno en su proyecto de retiro de fondos acotados, digamos, el proyecto se quedó corto en los 68 votos, necesitaba 10 más para ser aprobado, y después de eso ha habido mucho comentario, y hay ahora parlamentarios que ya desembozadamente en off plantean sus críticas al estilo del ministro secretario general de la Presidencia, de George Jackson, en términos de su relación en el Congreso. Hay artículos en la prensa de esta mañana, en fin, hay muchos comentarios esta semana respecto de eso y de la posibilidad que tiene el gobierno realmente de construir acuerdos en el Congreso con ese estilo. Yo creo que nosotros hemos demostrado ser un gobierno de puertas abiertas y si bien asumimos con responsabilidad que siempre podemos mejorar y no hacemos cargo de las mejoras necesarias que tenemos que tener, tanto en el trabajo del equipo, como a nivel comunicacional, a nivel de diálogo, etc. Hemos recibido a las bancadas y esperamos, obviamente, que podamos fortalecer esos vínculos. Y esto no es solo una tarea del ministro Jackson, sino que de todo el gobierno. Por lo tanto, nuestra política en esta materia es construir, dialogar, para avanzar. ¿Dialogando de la manera en que se está haciendo ahora o hay que corregir esa manera también? Es que yo creo que la manera, o sea, hemos dialogado, pero siempre hay que reforzar el diálogo. Por lo que te decía anteriormente, o sea, nosotros creo que después de la votación del retiro, hay varias cosas que mencioné ya, que el inicio de una nueva etapa, pero también la necesidad de mejorar y fortalecer el diálogo hacia otros sectores. Y por eso, además, hubo también una reunión con la democracia cristiana que sostuvo el presidente de la República junto al ministro... ¿Igual está en chúcar o lo que sea? ¿Para llegar al desayuno, Diego? No sé si era desayuno, para llegar a la reunión. Yo, o sea, hubo una valoración que yo destaco en esto, y la vocería que tuvo la democracia cristiana fue bastante clara en eso, de colaborar, de construir puentes, de encontrar medidas de corto plazo, pero también las medidas de largo plazo, que es las que más nos interesan. Y ahí volvemos a la discusión de la reforma previsional, que es de alto interés de ese sector. ¿Va a seguir siendo una relación como encapsulada en distintos temas o va a ser una relación de mayor colaboración más en lo general? Es que los temas, o sea, nunca nosotros... A ver, cerramos la puerta a otros temas. En estas discusiones con los parlamentarios y con las bancadas siempre se discute lo que los parlamentarios también vienen a plantear, sus agendas, sus proyectos... Y eso es como la agenda parlamentaria, como también la agenda de gobierno que tiene que ver con las grandes reformas. Entonces, no es solo una discusión acotada. Aquí hay libertad de opinión, libertad de discusión, y ahí están todos los temas que caben. Ya, pero no estás pensando que la democracia cristiana entre con sus parlamentarios al gobierno, digamos, a la coalición de gobierno. Ah, bueno, pero es que es otra discusión, porque hubo una definición política y que nosotros obviamente respetamos, porque es legítimo tener, si bien un espíritu de colaboración, posiciones políticas distintas que quizás son más estratégicas y que nosotros respetamos de la decisión del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana en su momento, de no ingresar al gobierno y desde afuera colaborar con los objetivos que son fundamentales para el país. ¿Sólo la respetan o la comparten también? Porque a lo mejor tampoco quieren que la democracia cristiana sea parte de la coalición. Es que yo creo que hay cosas que no podemos forzar ni para nuestra coalición de gobierno, nuestro proyecto, ni para la democracia cristiana, sin perjuicio de que podemos encontrar puntos en común y eso es lo que tenemos que lograr hacer, porque no es solo un tema práctico, no es solo un tema práctico por los votos en el Congreso, a propósito de lo que hablamos anteriormente, sino por la necesidad de que las reformas que empujemos se asienten en bases amplias que se sustenten y se proyecten en el tiempo para que duren, ¿cierto? Y no sean reformas que luego en otros gobiernos y se vuelven a rehacer. O sea, el país igual necesita certidumbre, certezas, como ya logramos cerrar capítulos y tenemos este sistema previsional y tenemos este sistema de salud y tenemos una nueva constitución y tenemos un paradigma distinto y esto va a perdurar, ¿cierto? A grandes rasgos durante al menos 20, 30 años. Y entonces, para garantizar esa certidumbre en el país y esa tranquilidad, es importante construir esa base social y política más amplia. Ministra, a propósito de ese diálogo y de esa construcción política, se echó de menos a la Ministra del Interior. De hecho, aparece hoy en el Mercurio, como lo mencionaba antes, por primera vez en varias semanas, digamos, y se echó de menos en el trabajo político, en la construcción de acuerdos, en la búsqueda de votos, en el tema de los retiros, que era un tema tan importante para el gobierno como terminó siéndolo, digamos. Mira, yo no estoy... Muy claramente, a veces hay ministros y ministras que tienen mayor visibilidad, pero eso no quiere decir que los otros ministros o ministras no estén trabajando en los mismos objetivos. Nosotros somos un equipo de trabajo y a veces podemos vernos más unos u otros, pero todos estamos trabajando y sobre todo la Ministra del Interior, que es jefa de gabinete. Es que eso se entiende, que la ministra es primos interpares, digamos. Claro, y ella, por la misma razón, ha estado trabajando en todos los objetivos programáticos y contingentes del gobierno, conversando con ministros, dando orientaciones a ministros, las conversaciones con los parlamentarios, también tiene una orientación política. ¿Usted considera que nos daña su capacidad política? No, en lo absoluto. Y nuestras reuniones de los lunes, que es luego del comité político del presidente, el comité ampliado con los partidos oficialistas, lo conduce la ministra del interior. Entonces, una cosa es cuántas veces aparece públicamente un ministro o un ministro, y otra cosa es el trabajo que internamente se hace para lograr avanzar en nuestros objetivos programáticos y de proyectos de ley también. Políticamente hablando, ¿no ha desaparecido y no está dañada, según usted? No, mira, no. Y tiene todo, no solo la confianza del presidente, sino que de todo el comité político, de todo el gabinete, ella es fundamental. Y yo con esto, paréntesis, porque creo que, si bien uno siempre tiene que ser autocrítico, lo hemos hecho y lo hemos sido, ella misma, también hay que destacar y poner sobre la mesa el valor que tiene que la ministra del interior, con su coraje, con su valentía, haya asumido una responsabilidad tan importante como la del ministerio del interior en este momento político, que no es cualquiera. No había muchos candidatos dispuestos a hacerlo, es verdad. No había muchos candidatos, y si bien, claro, han habido situaciones que hemos ido corrigiendo, ella no solo cuenta con el respaldo, sino que la valoración política de nuestro gobierno por todo el trabajo que está desplegando, con todas las dificultades que tenemos. Se lo pregunto por lo siguiente. Problemas, la delincuencia y la violencia social, la delincuencia, como lo dice nuestro secretario de Prevención del Delito, es muy grande la situación en la Araucanía, que estamos, además, moviendo el buque porque estamos diseñando una estrategia nueva, y eso no es llegar y hacer, requiere un trabajo, una dedicación. La situación en el norte con la migración y la crisis humanitaria, el empujar un programa de gobierno en este contexto político, además, de proceso constituyente, con un programa sumamente ambicioso, no son tareas menores. Entonces, yo creo que hay que destacar también eso porque a veces creo que está bien la crítica, pero cosas que hay que ponderar. Sí, por supuesto. Y una cosa es la crítica y otra cosa es cómo se ven las cosas. Pero mire cómo se ven. La ministra no estuvo en el debate por los retiros de fondos previsionales. Yo tampoco. Esta semana, sí, pero ella es la ministra del interior, con todo respeto, digamos. Esta semana, ella en una entrevista contó que ya no era, más bien, no lo contó ella, lo contó la ministra de Desarrollo Social que se le había encargado a ella de coordinar el tema de la Araucanía, de los diálogos en la Araucanía. Entonces, que dejaba de ser de la propia ministra del interior. Y el día del piedrazo al presidente Gabriel Boric, del que espero que hablemos en un momento más, tampoco el ministerio del interior salió a decir que se iba a querellar, tuvo que salir el presidente al día siguiente a decirlo. Digo, es un ministerio medio ausente en ese sentido, contando además que su subsecretario dijo que estábamos en el peor momento de seguridad prácticamente en los últimos 30 años, digamos, esta misma semana. Entonces, digo, ¿está al mando la ministra o no? Está al mando y eso no quiere, o sea, para estar al mando, para demostrar que se está al mando no se requiere siempre estar en la prensa, sino que justamente trabajar como le corresponde a un ministerio del interior por la conducción del trabajo de gobierno. Y en eso está abocada la ministra, tanto por la situación de la Araucanía, donde la ministra de Desarrollo también jugó un rol importante, el subsecretario de Prevención del Delito, que depende del ministerio y en este caso de la ministra del interior, por el tema de la prevención y todo el trabajo con los alcaldes, conducido políticamente por la ministra. Y yo creo que a veces es como, Pablo, ¿por qué bogas? ¿por qué no bogas? Como, si está mucho, se le critica, si no está, se le critica. Podrían decir, ¿por qué no estuve yo si tuve relación con el Parlamento también? O sea, hubo un diseño donde se solicitó que el ministro estuviera ahí y el ministro Jackson, mientras seguimos asumiendo todos los otros ministros una tarea en relación a eso, pero quizá no mediática desde el Congreso. Ahora, más allá de la ministra. Hay una conducción, y perdón, con esto termino, por ejemplo, el despliegue de los ministros en regiones, eso lo planificó, obviamente, la ministra del interior, donde otros colaboramos, con insumos, etcétera. El encuentro del martes también es un trabajo que ha preparado el ministerio del interior. Entonces, Ya, ahora, más allá de la ministra, ¿por qué el gobierno se demora tanto en reaccionar y anunciar una querella contra la persona que le tiró una piedra al presidente de la república? Yo vuelvo a la frase para los por qué no ahogas, porque a veces cuando actúan inmediatamente se nos dice que somos apresurados y cuando nos demoramos 24 horas, muy tarde. Ahora, no actuar en este caso tuvo una consecuencia de práctica. La denuncia se hizo al mismo momento por el jefe de gabinete más que fue la víctima, pero lo importante es que la querella se presentó, efectivamente, nosotros consideramos que estas cosas no pueden suceder. ¿Ya se presentó? Aquellos que no pueden lanzar argumentos lanzan piedra y no nos parece que sea una buena política para relacionarnos, hay que conversar sobre las diferencias y las críticas que podamos tener respecto al gobierno, se conversan. Lo importante es que esto ya en 24 horas se resuelve y hay una querella interpuesta. Perdón, la querella ya ya está interpuesta la querella, eso... Efectivamente, y además también habían dudas por ejemplo sobre el... ¿Por el delito de atentado contra la autoridad? Y en el caso del sur, del último atentado que tuvimos, además que tuvo consecuencias... ¿El del camionero que está en riesgo vital? Sí, también, porque la integridad física de las personas es para nosotros un valor fundamental y un derecho a resguardar y por eso hay acciones en esas líneas siempre en materia de querella. Ya, ahí hay dos entidades distintas porque uno es lo que usted dice, no se puede resolver la discrepancia política a piedrazos, digamos. Estamos claros con eso. En el otro caso, el de la Araucanía, hay uso de armas mayores, de hecho ayer hubo un ataque de carabineros. Es que es muy grave, es muy grave, entonces... ¿En el caso de carabineros también se van a querellar? En todos los casos hay gravedad y funciona el Ministerio Público cuando se cometen delitos, sea contra propiedades, infraestructura y personas. Pero para nosotros igual es importante las acciones que realiza el gobierno en materia de querellas cuando se trata de personas que quedan con riesgo vital, que quedan con daño físico, etcétera, o que ven amenazado su integridad física, la acción es coherente con el sentido del recuerdo. que está ocupando el gobierno, del daño de las personas. Sobre todas esas cosas. ¿Por qué esta semana fue horrible para la gente en la Araucanía? Estamos claros, ¿no? Bueno, es compleja la situación de la Araucanía hace más que décadas. Por cierto. Y por eso hemos tratado de, como no ha tenido efecto real las distintas políticas, estados de excepción que se han aplicado, estamos empujando una estrategia distinta que tiene que ver con el diálogo pero sin perder de vista las coordinaciones con las policías, el refuerzo en materia de seguridad, en carros de carabineros, etcétera. Eso se ha desplegado también. Pero necesitamos girar un poquito para poder encontrar fórmulas distintas al problema que tenemos en ese territorio. Ahora, para el gobierno no hay, el gobierno no está notando un incremento de la violencia de los grupos armados, los grupos que tienen a su disposición recursos y armamento de grueso calibre para atacar personas o para atacar funcionarios policiales, ha habido un incremento porque eso es lo que parece haber habido esta semana, digamos. O es más espectacular lo que pasó esta semana, digamos. O sea, claro, es que una cosa es como lo mediático y otra cosa son las cifras y yo creo que sería un poco apresurado adelantarse, es decir, como realmente en estas cinco semanas ha habido como un aumento exponencial. Pero es una situación estructural la que tenemos ahí y por eso tenemos distintas estrategias, vuelvo al punto. los diálogos que están preparando con apoyo a Más Internacional para abordar el problema de fondo porque han habido muchos diagnósticos y nosotros creemos, claro, hay que actualizar ese diagnóstico pero con medidas concretas para los territorios, medidas más de corto plazo podríamos decirlo en materia de seguridad y reforzamiento de las policías, pero también un trabajo que es más de, no sé, de inteligencia y de persecución del crimen organizado sobre todas las cosas. y en eso nosotros hemos sido sumamente enfáticos desde los subsecretarios la misma ministra y el gobierno de perseguir de manera decidida el crimen organizado sea el que está detrás de los delitos de trata de personas de narcotráfico de robo de madera de atentados etcétera el crimen organizado es algo que queremos enfrentar y estamos enfrentando de manera decidida Ministra el presidente dijo que le parecía mal lo que pasó en la convención el jueves en términos del matonaje de la funa de esta exposición pública de quienes habían votado distinto a determinados convencionales y determinados acuerdos de medio ambiente pero usted ¿cómo la deja? ¿qué sensación la deja en términos del diálogo democrático que se está dando al interior de la convención? bueno obviamente no representan el espíritu democrático que uno quisiese reforzar pero también para nosotros cuando hablamos de no ser neutrales respecto al proceso constituyente nuestra política es relevar ¿cierto? destacar valorar los avances de la convención e informar entonces estamos trabajando en eso en que podamos desde el gobierno informar realmente lo que significa por ejemplo la aprobación por más del 80% derecho fundamental y no queda no solo en los temas polémicos o que se rechazó en una comisión etcétera ¿por qué le decimos esto? porque hoy día vivimos en una sociedad muy mediatizada y muy no por los medios solo los medios de comunicación sino que por las redes sociales entonces existe un bombardeo de elementos que a veces marea a la población frustra a la población genera también incertidumbre y creemos que nuestro deber entonces poder destacar el proceso que tiene el proceso de la convención que lleva nueve meses pero muy pocos meses en discusión de temas de fondo porque antes fue reglamentario informar de lo que realmente se aprueba y pasa al texto final o al borrador de la nueva constitución y valorar lo que puede significar un avance para nuestro país y por eso como te decía nuestro país que está acostumbrado de repente a hablar mucho de las malas noticias y poco de las buenas yo sé claro pero sí pero también tenemos que trabajar por destacar lo bueno que hacemos como país si no nos quedamos solo entonces la convención puso mucho énfasis en que habían aprobado muchos derechos fundamentales lo que parece aparentemente es una buena noticia y terminó marrándose con lo que pasó el jueves claro por eso nosotros tenemos que sí es que es una realidad pasa pero nosotros también jugamos un rol de decir bueno veamos lo que es positivo para el país lo que realmente importa lo que realmente importa para nuestro país es que podamos decir que ya en el borrador de la constitución está escrito el derecho a la salud universal el derecho a la seguridad social el derecho a los cuidados el derecho a la libertad sindical para respetar también y fortalecer la acción de las y los trabajadores la distribución de la riqueza o sea tenemos cosas de los cuales sentirnos orgullosos y orgullosas porque no ha costado mucho llegar hasta este punto entonces yo quiero señalar aquello y valorarlo porque necesitamos como país ver y visualizar los avances que logramos construir porque pucha que no es fácil avanzar ministra el gobierno comprometió una reforma constitucional para hacer para hacer inexpropiables los fondos de pensiones de los trabajadores primero ¿le van a poner urgencia a ese proyecto o va a tramitarse lento? bueno no me voy a adelantar a eso no hay problema creemos que es un proyecto que de verdad no colisiona ni con la reforma previsional nuestra ni con el proceso constituyente y lo que está establecido en materia de seguridad social por lo tanto es parte de la conversación que tendremos que tener con los parlamentarios y parlamentarias encabezados por el ministro Jackson pero me pregunto porque evidentemente incide en lo que pasa en la convención de hecho Gaspar Domínguez hoy día el vicepresidente de la convención en una entrevista de Paula Catena y Fuentes en la tercera le preguntan si los perjudicó el debate que abrió el gobierno por esta reforma constitucional y él dice que sí que perjudicó el trabajo de la convención porque los pone como en un pie forzado de alguna manera sí yo entiendo que se puede instalar que como el gobierno empuja esto es porque el otro espacio no garantiza pero es una cuestión más mediática que real en términos políticos ya pero si llegamos al 4 de septiembre y en esta constitución están inexpropiables los fondos y en el borrador de la nueva no están inexpropiables es regalar un argumento digamos pero es que por eso yo digo que hay que informar con mucha responsabilidad porque el proceso constituyente ha garantizado el derecho a la seguridad social el derecho a la propiedad como un principio general de la constitución hay discusión respecto de las características de la expropiación en ese caso y además no pero el derecho a la propiedad esto trasciende la discusión de un del derecho a la salud del derecho en el trabajo o sea involucra todos los derechos y además porque es insisto o sea absurdo pensar que quiere expropiar fondos provisionales porque todo proceso es propiatorio y bien lo sabe la gente que ha sido afectada expropiaciones por ejemplo para la construcción de autopista se requiere indemnizaciones en el marco de esta constitución bueno y cuando establece el derecho a la propiedad en el borrador de la constitución es básicamente lo mismo entonces por eso insistir como en la tranquila nosotros tomamos esta acción porque fue una solicitud a propósito del contexto de una votación y porque en verdad nunca estuvo en nuestro imaginario avanzar en la dirección de la expropiación pero no porque no esté el textual ese artículo en el marco de la seguridad social quiere decir que hay un ánimo expropiatorio sino todo lo contrario y así lo han esclarado todos los convencionales no es regalar un argumento político no yo creo bueno es que siempre si alguien si alguien quiere lo que pasa es que si hay ánimo de hacer campaña del rechazo en torno a esto y hagan lo que hagan va a estar hasta el final en esa campaña la campaña tampoco es neutral hay dos dimensiones nosotros tenemos que ser responsables con los recursos públicos y todas las campañas de interés público tienen que tener cierto resguardo en el marco de lo que establece la Contraloría General de la República y en eso es informar tenemos además es un hecho histórico vamos a tener voto obligatorio con haber no tenido inscripción voluntaria tenemos un padrón muy distinto a lo que han sido las votaciones anteriores y por eso tenemos que informar muy bien para que la gente vaya a ejercer su derecho con total conciencia de la importancia que tiene y bien informado o sea nuestra preocupación mayor es que la gente pueda ejercer su derecho con la información sobre la mesa perdón con inscripción voluntaria pero es con inscripción automática digamos ¿qué dije? inscripción voluntaria perdón sí claro para que nadie se confunda estamos todos en el padrón digamos fue la inscripción automática eso lo tenemos vigente pero era voto voluntario y ahora es voto obligatorio que es lo distinto con la base y que además bueno se cierra el proceso y aprovecho este espacio me permite Iván porque el primero de mayo se cierra la etapa para poder cambiarte de domicilio electoral o sea queda esta semana no más claro queda esta semana para que se puedan cambiar porque además se aprobó en el congreso el proyecto de georreferenciación entonces el lugar de votación se va a georreferenciar en función de tu domicilio electoral entonces si usted lo cambian ahora para donde está viviendo efectivamente donde más la acomode van a poder tener un local de votación más cercano esa es la idea del proyecto a su domicilio ese plazo termina el 1 de mayo el 1 de mayo muchísimas gracias por la gente muchas gracias a ustedes por la invitación nos vamos a la